¿Cómo se puede dejar las puertas abiertas? No saber lo que está pasando en este país ni en la calle Me produce ni siquiera indignación, me parece asombroso Tenemos un tema sanitario que no se sabe si es una segunda ola, no una segunda ola Si estamos en el pico, confinándose gente, cerrando negocios La gente hoy angustiada, en mi tierra la situación es Si hace un mes cuando yo decía que el 50% estaba en paro y en ERTE Y la ministra de Economía me decía que yo era hiperactuada Pues ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres ha dicho que Canarias va a la miseria y al hambre Y mientras suceden cosas a nivel internacional que afectan a este país Mientras la gente no sabe si suerte se va a convertir en un ERTE Donde hay colas por fuera de la seguridad social y del CEPES Porque no te atienden telemáticamente, no te dan cita telemáticamente No te cogen el teléfono o no te resuelven tu problema Pues nosotros hablando de radiotelevisión española No sé dónde estamos ni dónde están ustedes Yo desde luego no estoy aquí Y por eso creo que hoy lo que tenía que anunciarse La comparecencia de la ministra de Economía, de la ministra de Trabajo, del ministro de Sanidad Y de la ministra de Asuntos Exteriores para ver qué va a hacer este país Y solicitar además un pleno extraordinario para que comparezca el presidente del gobierno Ante la situación sanitaria y económica la que va a este país Y esa es mi opinión Y por eso anuncio que me voy a abstener en este tema En el segundo de radiotelevisión española Y desde luego en el de Hacienda Porque no hay pocas cosas que la ministra de Hacienda tenga que comparecer Para que venga también a hablar de un tema de si alguien le hizo una pregunta a no sé quién O le redactó la pregunta o no sé qué de no sé cuánto de radiotelevisión española No es hacia el PP Me lo digo a todos Yo no puedo solicitar ni tengo apoyo para solicitar comparecencias de ministro Y no lo voy a hacer Y aprovecho este momento para que reflexionemos sencillamente Y por eso en vez de no votar Pues me voy a abstener en este Me voy a abstener también en el otro Y en el tercero de la ministra de Hacienda Pediré el de Sanidad Y de la ministra de Asuntos Exteriores Y de aquí a que toque venir a votar Si viene a hablar o no de Gibraltar Que como verá yo por Canaria y tal Tampoco es nuestra prioridad Ni la preocupación de los canarios ni de los españoles En este momento De las familias españolas Pues si la ministra de aquí a esta tarde Presenta la solicitud de comparecencia Para explicar qué hacía hablando de Turquía Mientras caía la de Dios Con países europeos Que van a torpedear a este país Y el futuro de nuestro sector turístico Y sin aplicar criterios iguales al resto de los países europeos Y qué está haciendo el gobierno Y qué va a hacer el gobierno Pues también me abstendré en lo de Gibraltar Porque Gibraltar no da de comer A la gente de mi tierra Ni a la gente de este país Ni es lo que quieren los ciudadanos escuchar Si de aquí a la tarde nos enteramos Que la ministra de Exteriores Ha solicitado su comparecencia Pero después pienso Bueno, pues que venga a hablar de Gibraltar Y yo le preguntaré del libro No del mío Sino del libro de los autónomos De las pymes De los parados de este país Para que rinda cuentas Como ministra de Asuntos Exteriores Porque ya está bien Ya está bien Muchas gracias señora presidenta La señora presidenta La señora centza Y de los que nos permitan Una de las pymes La señora presidenta La señora presidenta La señora presidenta De los que nos permiten